Puro Zacatecas Para todos mis hermanos latinos Feliz Navidad De su amigo Fred Huerta ¡Suéle! Estamos de Navidad Se escucha el tambor y leo Campanitas, campanitas Se escucha un foro en el cielo Las piñatas y buñuelos Nos vamos a preparar Porque se acerca la fiesta La fiesta de Navidad Porque ya llegó la fiesta La fiesta de Navidad Que este año no haya tristezas Le pido a mi Dios del cielo Que no nos falte su ayuda Ni a los pobres su consuelo Para que todos se alegren Cuando llegue Navidad Levanten el alma y los corazones Que nadie esté triste vamos a brindar Levanten el alma y los corazones Porque llegó Navidad De año nuevo y Navidad Le deseamos felicidad De año nuevo Navidades No les traigo mil felicidades Puro Sacra de Casas Que este año no haya tristezas Le pido a mi Dios del cielo Que no nos falte su ayuda Ni a los pobres su consuelo Para que todos se alegren Cuando llegue Navidad Cuando llegue Navidad Levanten el alma y los corazones Que nadie esté triste vamos a brindar Levanten el alma y los corazones Porque llegó Navidad Que año nuevo y los corazones Que año nuevo y navidad Le deseamos felicidad Que año nuevo y navidad Que año nuevo y navidad Que año nuevo y navidad Yo les traigo mil felicidades Yo les traigo mil felicidades No les traigo mil felicidades Lo Baby El amor yisko Quinta Ciudad cifra al joven Gracias por ver el video.